Cierra Charlie. Hola, hola, buenas noches, Ushuaia. Eco Alfa 4, Foxtrot, Cierra Charlie. EA 4, Foxtrot, Cierra Charlie. Over. Recuerde que la demás estación, un segundito. La estación Eco Alfa 4, Cierra Charlie. Lo único que escuché, me falta una letrita, creo. Sí, te falta la F. EA 4, Foxtrot, Cierra Charlie. Florida, Sevilla, Canadá. ¿Roger? Bueno, vamos a hacerse correcto. La estación Eco Alfa 4, Florida, Santiago, Canadá. ¿Correcto? Roger, Roger, Roger. Está llegando como una bomba a Madrid. El 59++, Roger. Gracias por el 59++, ¿eh? Eco Alfa 4, Foxtrot, Cierra Charlie. 59 por acá, por Ushuaia, Tierra del Fuego. Para que te orientes, la diota SA008. Ushuaia, Tierra del Fuego. 7-3 y bueno contacto. Eco Alfa 4, Florida, Santiago, Canadá. Sí, donde estás. Hasta prontito. Gracias, gracias. Buenos de X. Hay cantidad de gente llamándote. Chau, chau. Chau. Me se enteró. Hasta prontito. Recuerda el paciente y cuestionamente. Sí, no me escucha. Es que está todo el mundo llamándote. ¿Cómo te vas a enterar quién te habla? Muy bien, llegás muy bien a Europa. Ah, soy CX3CS. Vamos nuevamente.